Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre ya saben que es Jorge y el día de hoy quería hablarles acerca de algunos tips de como ser mejores programadores con el simple hecho de asumir retos, no retos que llegan a lo mejor en la vida diaria o a lo mejor de vez en cuando en nuestra vida laboral, pero que yo creo que sinceramente es más un tema de actitud que hay que tomar y que bueno, que no hay que ahora si que bloquearse a la hora de decirle, oye pues sabes que será que puedes hacer un programa que haga tal cosa y a lo mejor no sabes como hacerlo, pues simplemente creo que la forma correcta de hacerte ahora si de que mejor programador, mejor desarrollador es que asuman los retos por muy imposibles que parezca hacerlo, entonces les voy a contar algo, muchas veces en el trabajo me ha tocado ver otros programadores que no digo que sean malos, son programadores buenísimos, pero he notado un problema y espero y también quiero motivar que no caigamos en eso, es que muchos luego llegan a ese punto en el que les pides algo, les pides, oye imagino que hagas un programa que tenga tal 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 funcionalidad y lo primero que hacen y lo vas a ver muy común cuando estés allá o seguramente ya lo has visto en tu vida laboral y es que dicen sabes que no, no se puede, no se puede hacer, pues no lo voy a hacer y o sea no se toman en serio esa parte de bueno pues que pasa tal vez si pudiera echarle más ganas, investigar, porque creo que les da a veces mucho flujer investigar a algunas personas y pues simplemente no sacan las cosas con la mejor calidad porque no investigan como resolver los problemas más ahora si que más retadores, entonces yo lo que quiero motivar en ustedes amigos es que saben que cuando lleguen retos de esos que parezca que sea imposible hacerlo, pues nunca digas que no se puede y sabes que no se como hacerlo en este momento pero voy a investigar como demonios voy a resolver x o y o z problema ok, entonces yo creo que eso es algo muy bueno para desarrollarnos mejor no solo en la parte de laboral sino que nos hacemos mejores programadores, nos hacemos más valiosos para las empresas porque si eres de ese tipo de programador que a todo le dices que no, que es imposible pues sabes que no es cierto, a lo mejor si es posible o a lo mejor si es imposible pero digo si vas a decir que es imposible es porque realmente ya conoces muy bien que onda con el asunto y que realmente no se puede hacer pero si te piden no se este, haz algo y nada más no sabes y porque no sabes dices que no pues entonces está mal, tienes que decir en ese momento no puedo, lo investigo y luego lo resolvemos y a lo mejor si lo podemos incluir dentro del proyecto, entonces yo creo que es algo que tenemos que tomarnos muy en serio, que no dejemos pasar porque eso realmente, digo a mi la verdad no me gusta trabajar con personas así que a todo le dicen que no se puede pero cuando empiezas a hacer cosas y empiezas a investigar cosas que desconoces es ahí cuando realmente aprendes más, eso más que nada yo quería decir para el primer tip, eso de que bueno, los retos no, y también quería hablar un poco acerca de las competencias de programación, yo realmente me considero nuevo en esto pero quería también invitarlos a que entren al Google Go Jam que va a empezar esta semana, de hecho esta semana ya es la ronda de calificación, así que creo que todavía tienes tiempo para registrarte porque el fin de semana comienza la ronda de calificación, yo voy a estar participando, me gustaría que ustedes participaran y que bueno pues ahí viéramos a ver si llegamos hasta qué punto, no sé qué punto podemos llegar, creo que es muy interesante porque los problemas de Google Go Jam realmente están muy interesantes, son bastante complejos, desarrollan muchísimo muchísimo tu pensamiento algorítmico por decirlo así y realmente eso es algo apasionante, por eso comencé a hacer videos de estructuras de datos hace poquitos que espero que les hayan gustado, voy a seguir haciendo más en Java naturalmente y pues nada como anuncio pues también quiero este mes recomendar un poquito Python y Ruby y Android aunque no sé si tenga chance porque va a ser Semana Santa, entonces va a ser un poco difícil pero trataré de seguir subiendo videos amigos, entonces siendo todo eso yo creo que aquí lo dejamos por hoy, espero que les haya gustado este video y recuerda los retos es lo más importante para desde mi punto de vista obviamente para poder llegar a ser un mejor programador, para desarrollar mejor tus habilidades, para hacerte mejor que cualquier otro que simplemente dices sabes que no se puede no lo voy a hacer, no se puede llegar tan lejos así, entonces si asumes riesgos, si intentas resolver esos retos que nadie más quiere hacer porque te vas a dar cuenta cuando estés trabajando que hay mucha gente así, realmente es una buena oportunidad para sobresalir y digo quien sabe a lo mejor en una de esas creces en la empresa te llevas un aumento, puedes llegar a ser jefe algún día, entonces no dejen de tomar en cuenta lo importante que puede ser asumir riesgos y hacer retos que nadie más quiera hacer, entonces siendo eso todo nos vemos en un próximo video, me despido mi nombre es jorge y bueno pues cualquier cosa no pueden seguir en mis redes sociales que voy a dejar en la descripción y también se pueden suscribir a este canal si te gustan este tipo de videos o los tutoriales, entonces ahí nos vemos chao